2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Ando en mora, ando en azul Mira mi nigga, pooping I'm blue Ando en mora, ando en azul Ando en mora, ando en azul No es lo que digas, no lo haces tú Mira mi nigga, pooping I'm blue Mirándome el humo, como Jesús Si andas mora, ando en azul Como me digas, siempre ando en blue Saca el laco de tu Saca la hierba, ponte es no Ando en mora, ando en azul 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 Mira mi nigga, pooping I'm blue Ando en mora, ando en azul Ando en mora, ando en azul Ando en mora, ando en azul Ando en azul, esa perra quiere que yo use todo Y como papito, 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 yendo en azul Y también ya ando en verde Y yo soy como un Hulk Y yo soy como un Hulk Ando en mora, ando en azul Ando en mora, ando en azul Ando en mora, ando en azul Ando en azul, 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 azul Saca, ya